Cuando ya se me olvide No habré olvidado Viviré adormecida, liberada No hallaré la respuesta Pues no habré preguntado No habré de perdonar Ni habré ofendido Extrañaré la rumia de mis sueños Y la dulce molienda Y la esperanza Y ese constante hacer Un alguien de algo Y ese afán de castillos en el aire Extrañaré la rumia de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Y ese constante hacer un alguien de algo Y ese ar en el mar de los ensueños Y ese ar en el mar de los ensueños Y ese eterno soñar la adolescencia Y ese ar en el mar de los ensueños Y ese ar en el mar de los ensueños Y extrañaré la rumia de mis sueños Y la dulce molienda y la esperanza Y ese constante ser un alguien de algo Y ese afán de castillos en el aire Y ese alar en el mar de los ensueños hay Y ese eterno soñar la adolescencia Federico Daneman Christoph Malinger Gracias 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 Gracias